hola a todos os quiero enseñar lo que tengo en esta bolsa es un altavoz portátil bluetooth que nos va a servir perfectamente para conectarlo a nuestros ipad iphone sin necesidad de tener ningún cable es de logitech es el logitech ue mini boom un altavoz imprescindible si nos lo queremos llevar ya veis por su tamaño a cualquier parte gracias a su ligereza a su flexibilidad de uso y sobre todo a su gran calidad sonora vamos a hacer un repaso para que veamos por qué os lo recomendamos y por qué lo hemos destacado en las reviews de catwin.com una de las razones más interesantes por las que os recomendamos este altavoz es porque es muy pequeño es muy ligero y como decimos lo podemos llevar en cualquier lado fijaos que cabe en la palma de mi mano lo vamos a conectar al iphone o también a nuestro ipad e incluso nuestro ordenador a través de la tecnología bluetooth 4.0 que asegura una increíble calidad sonora para transmitir toda esta información de el audio pero también va a ser muy eficiente en cuanto a la duración de la batería este dispositivo va a aguantar muchísimo funcionando y reproduciendo nuestra música favorita en cuanto se acaba en la batería de cualquier manera nosotros vamos a poder cargarlo esto lo vamos a hacer gracias a que en su parte posterior dispone de una conexión de usb que conectaremos conectaremos por un lado el cable usb al dispositivo y este otro cable usb a nuestro ordenador podremos incluso gestionarlo veremos cómo porque logitech nos proporciona alguna herramienta muy interesante para conseguirlo y personalizarlo si cabe algo más pero básicamente lo que conseguiremos es cargar la batería interna de nuestro logitech ue mini boom y así disponer de muchísima muchísimas horas de diversión con esta música dispone de los tres botones básicos que vamos a necesitar para reproducir nuestra música y controlar la calidad de sonido subir y bajar volumen y el botón que conectará y activará la función bluetooth para conectarlo a nuestros dispositivos además dispone en su parte posterior de un puerto mini jack de 3.5 milímetros por el cual si no tenemos por ejemplo un iphone un ipad que tenga capacidad bluetooth podemos conectar por ejemplo un mp3 antiguo un ipod que no tenga bluetooth y que a través de ese cable esa fuente de entrada podamos de ese modo disfrutar de la calidad de sonido del mini boom reproduciendo las canciones que tengamos en estas fuentes de entrada la fabricación de logitech que con respecto a este altavoz está muy cuidada para que no vibre para que no distorsione en altos volumen lo que han hecho ha sido meter una banda de goma rodeando lo que es la parte de que el altavoz va a tocar con la superficie por ejemplo de nuestra mesa de escritorio o en donde lo coloquemos de manera que en el momento en que suene esa vibración que producen las ondas de música del propio sonido no produzca estas distorsiones que puedan ensombrecer la calidad del audio en este caso no ocurre como decimos es un sonido muy potente muy definido y que gracias a esta banda de goma va a resultar muy útil para tener todavía un sonido más nítido y no tener estas vibraciones además protegerá de caídas de golpes de roces etcétera lo que es nuestro pequeño altavoz que nos va a acompañar a todos los logitech tiene una aplicación que podemos instalar en todos los dispositivos y que nos ayudará a gestionar todo lo que es el apartado minibum incluso también vamos a poder actualizar el firmware del dispositivo con capacidad para ecualizar el sonido y distintas opciones más como decimos un dispositivo un altavoz muy interesante bluetooth que además nos servirá aquí como vemos de manos libres cuenta con un pequeño micrófono interno que nos va a proporcionar la calidad suficiente como para mantener en manos libres como decimos una conversación a través de la conexión bluetooth que dispondremos en el iphone este altavoz lo vais a tener disponible en katwin.com y también en nuestra red de tiendas